El problema es que yo he ido a hablar con el capataz de la obra, me dice no, cállate tranquila que no te entra agua, que bla bla bla, no sé qué. Pero, mirá, hace como una semana que venimos sacando agua, nunca había llegado hasta la puerta. Porque ayer, no sé si por la lluvia, pero no llovió mucho tampoco. ¿Se te inundó la casa? Se me inundó todo. Incluso llamé a mi prima ahí porque le pedí a ella para llamar y llamé a varios lugares y resulta que ayer no trabajaban. ¿Es un agua de un pozo negro, me decías? Sí, filtra, viste, como que emana el agua del pozo negro para adentro. Entonces era cama, bueno, todo tuve que se enchufar a la ladera que estaba contra el piso porque acá tenía gente descalza porque el agua... Y tengo una criatura que pasó todo el día sentada en la sellón, no te bajes, no te bajes, porque... ¿Has denunciado este hecho en la intendencia o en algún lado? No, no, yo quería hablar personalmente con ella, pero como no dan la cara... O sea, lo encontré en la calle, he ido al galpón, me dijo que sí, que quedara tranquila, que ya me iban a solucionar ese problema, pero no aparecen más. La otra vez que se me inundó, que incluso saqué foto en el celular, yo agarré, mandé a mi gurisa a golpear allí el galpón. Ellos golpearon, golpearon, golpearon... No la atendieron. Digo, deja que voy yo, porque a lo mejor como están con máquinas prendidas y cosas no te sienten. Golpeé, tampoco me dieron bola. Y van dos veces más que golpeo y llamo, y tampoco. ¿Y lo que querés es que te solucione el tema del pozonero? Eso, y si no voy a tener que tirar el baño abajo y bueno, que me traigan un baño portátil, porque yo en esas condiciones, ahora que se vio en el invierno, imposible.